En el municipio de Sonsón se realizó el primer foro de prevención del embarazo infantil y adolescente. Este foro se llevó a cabo en el marco de la celebración de la Semana Andina, la cual es realizada por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela desde 2008, para hacer públicos los esfuerzos que las entidades de los estados participantes hacen para promover la reducción del embarazo en la adolescencia, así como los programas que se adelantan para atenuar sus repercusiones. Entonces estamos en el foro con el objetivo de dar a conocer a nuestros jóvenes de todo el municipio de Sonsón, por eso invitamos y nos están acompañando jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio para darles a conocer todos los riesgos desde la parte médica, los riesgos que se presentan con un embarazo adolescente, también cuáles son las causas, las consecuencias, pues que no tener un proyecto de vida claro lleva muchas veces o no tener información, no tener educación y por eso invitamos a que nos acompañe el sector educativo, el sector justicia, nos acompañe la policía, la Secretaría de Educación, el hospital, todas las instituciones unidas para que entre todos trabajemos, porque seguimos presentando en el año 2018, tenemos 18, lo que va hasta la fecha, 18 pruebas de embarazo positivas para jóvenes entre los 13 a 19 años. Con ese tipo de espacios se busca generar reflexión sobre la importancia del diálogo y la comunicación en los distintos ámbitos de la vida de los adolescentes y jóvenes para su sano desarrollo. Ojalá estos mismos espacios se abrieran en otros municipios y a nivel país para que de una u otra manera nuestros jóvenes tengan un conocimiento más allá de lo que pueden hacer entre sus amigos, que pueden conocer entre su barrio, entre sus parceros, como dicen ellos, o sea entre sus pares y que personas expertas, personas con conocimiento más allá los puedan enfocar y los puedan dar una visión diferente de la actualidad del país. Desde la gobernación es importante que se realicen este tipo de eventos donde se trate esta problemática y se tomen acciones y se busque la concientización de los jóvenes acerca de la importancia de evitar que esto suceda y que puedan tener su proyecto de vida. Invitarlos a que sigan ahondando en el tema, acompañando a los jóvenes en el proceso, en parte con lo de los servicios de salud amigables de adolescentes y jóvenes que acá en el municipio de Sonsón están desarrollando, invitar a los jóvenes a que participen y a todos los miembros de los entes gubernamentales a que apoyen esta iniciativa. Esta conmemoración ha resaltado la importancia de garantizar los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una vida con oportunidades de desarrollo individual, social y cultural. Estamos trabajando con el plan de intervenciones colectivas con el hospital, que es contratado a través de la alcaldía municipal y el hospital para desarrollar acciones de promoción y prevención en una articulación con la oficina de la juventud, cultura, deportes, porque lo que nosotros queremos es que los jóvenes tengan su proyecto de vida claro y también estén ocupados en diferentes actividades educativas que los lleven a potenciar tantas habilidades que ellos tienen y tantas capacidades y de esta manera también brindarles educación sobre todos los temas de planificación familiar y entre ellos incluido el embarazo adolescente, porque no solamente es el embarazo sino también la alta tasa de enfermedades de transmisión sexual que se da porque no solo la protección para no quedar embarazados, sino también la protección frente a las enfermedades de transmisión sexual como el VIH y las otras enfermedades que se pueden presentar. Para ahondar más sobre estos temas, los jóvenes pueden acercarse a las instalaciones del Hospital San Juan de Dios o a la Secretaría de Salud Municipal ubicada en el Centro Social.